¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches, me da mucho gusto saludarlos. Soy Rodrigo de Buen y les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de esta, su serie, Aprende un Deporte. Aprende un Deporte y el día de hoy, esta noche, nos acompañan integrantes de la Asociación de Judo de la UNAM para que aprendamos precisamente de esta disciplina deportiva. Quisiera, antes de dar, presentar a nuestros invitados de esta noche, mandarle un fuerte saludo solidario, con mucho cariño, con mucho afecto, a mi amigo y compañero Luis Bolaños, camarada de esta transmisión es de Aprende un Deporte e historias de anécdotas del deporte universitario. Desafortunadamente, la madrugada de este día, su señor padre falleció. Luis, te mandamos un afectuoso, cariñoso y solidario abrazo. Habiendo dicho esto, señoras y señores, me da mucho gusto presentar a la profesora Verónica Amalia Jiménez Ordaz. Ella es entrenadora de judo, árbitro continental por la Federación Internacional de este Deporte, única mujer en México, árbitro internacional de esta disciplina, siendo la primera mujer en obtener este grado, árbitro internacional por la Federación de Judo Tipo A. Así como ganadora de innumerables reconocimientos, como el reconocimiento nacional a las mujeres en la categoría de juez árbitro, otorgado por el Instituto Nacional de las Mujeres, el INMujeres, comisionada técnica del Consejo Nacional del Deporte de la Educación, ha sido entrenadora de la UNAM en diversas competencias de olimpiada y universidades nacionales. Profesora Verónica, bienvenida. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Y me uno a la pena con Luis. Muchas gracias. Saludo también, con muchísimo gusto, al profesor Edgar Colín Hernández. Él es profesor de judo y excompetidor con experiencia vasta nacional e internacional dentro de este ámbito deportivo. Entrenador de judo en la Escuela Nacional Preparatoria, el plantel número 4, Vidal Castañeda Inájera. Y es también auxiliar de entrenador en el equipo de judo de Ciudad Universitaria. Ha sido entrenador, al igual que la profesora Verónica, en olimpiadas y universidades nacionales. Y también ha sido árbitro, el Cinta Negra Segundo Dan, egresado de la Facultad de Economía de la UNAM. Profesor Edgar, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, Luis, Rodrigo. Y igual un abrazo a Luis. Esperamos que sea pronto su recuperación. Un saludo, profesora Verónica, igual. Hola. Muchísimas gracias, profesores. Pues abramos este programa. Es Aprende un Deporte. Y tiene la palabra para llevar a cabo su exposición. ¿Dónde surge el judo? ¿Quién es su fundador? Platíquenos de dónde viene esta milenaria, me imagino, disciplina deportiva. Adelante. Así es. Bueno, los antecedentes del judo los podemos encontrar en el budo, en el budo japonés. Que es el conjunto de las artes marciales que se llevaban a cabo en Japón, o que se llevan a cabo en Japón. Tienen su origen a partir de 1603, en el periodo conocido como Tokugawa. Que, bueno, es una época de relativa paz. Antes de esta época existe, o se le conoce a las artes marciales como bujutsu. Que las artes marciales están más enfocadas en la batalla. Durante este periodo se cierra, o hay una paz en Japón, que obliga a las artes marciales a encontrar otro camino. Y las obligan a buscar un camino más ético, o desarrollar la parte filosófica de estas artes marciales. Podemos clasificar al budo en dos categorías. Que es el budo antiguo y el budo moderno. El budo moderno es donde encontramos al judo. Y el budo antiguo, donde encontramos disciplinas como el kenjutsu, bujutsu, ninjutsu y jujutsu. Estos estilos antiguos eran los practicados por los legendarios samuráis o bushis. Que eran los guerreros japoneses a cargo de los señores feudales en Japón. Y bueno, podemos ver aquí las disciplinas del budo moderno. Son bastante conocidas y bastante practicadas en la UNAM. Como ya lo repito, el judo, el kendo, el aikido, el karate do. Son disciplinas que pertenecen al budo moderno. Y bueno, el antecedente más inmediato del judo es el jujutsu japonés. Muchos lo conocen también como jujitsu. Ya que es una traducción que se ha ido volviendo cotidiana. Pero el término original es jujutsu. O arte o práctica suave, que es la traducción ya al español. Antes de que avancemos, y porque las acaba de mencionar. Creo que es pertinente saber la diferencia entonces entre el judo, el karate do, el taekwondo, el aikido. Los que mencionaste. ¿Cuál sería una diferencia sustancial con estas disciplinas? Bueno, principalmente la técnica, la técnica de lucha, de combate. Como lo dice el karate do, su traducción podría ser el arte de la mano libre. El camino de la mano libre, me parece. Y cada una tiene su particularidad. Ya que son disciplinas que en algunas se manejan armas. En algunas otras es el combate con golpes. En el caso del judo, el combate es cuerpo a cuerpo. Y el objetivo es derribar o someter al oponente. Muy bien. Profesora Verónica, ¿algo que le gustaría añadir? No, 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 así está bien, sí. Y bueno, ¿por qué decimos que el yujutsu es el principal antecedente al judo? Porque el fundador del judo, Jigoro Kano, practicó esta arte marcial. Esta arte marcial, a pesar de que se sigue practicando, era un arte marcial que tenía o era efectivo, ya que era un combate sin armas en contra de personas o de guerreros que tenían armas. Normalmente era muy cotidiano que en un combate o en la guerra, alguno de los guerreros se quedara desarmado y se enfrentara a algún guerrero con katana o con alguna otra arma. Y el yujutsu era muy efectivo para someter, amarrar o desarmar a sus contrincantes. Y bueno, de así llegamos a Jigoro Kano, que es el padre del judo. Él nace en Japón el 28 de octubre de 1860. Próximamente celebraremos el Día Mundial del Judo, que se celebra justamente en la fecha que él nace. Y bueno, él nace en Japón, en la provincia de Kobe. Su padre es un funcionario del gobierno y a los 10 años él se queda huérfano, por lo que su padre decide viajar a Tokio para que él continúe sus estudios. Él era un estudiante destacado en distintas materias, en matemáticas, sobre todo en idiomas. Él nace en un periodo donde el gobierno japonés se está enfrentando a una apertura internacional. Por lo tanto, su padre lo forza a estudiar varios idiomas y algunas costumbres extranjeras. A pesar de él ser un estudiante muy destacado, él era una persona de una complexión muy baja. Pesaba alrededor de 50 kilos y medía no más de unos 50. Entonces él decide practicar el Jujutsu japonés, que es un arte marcial que ayuda al débil a derrotar al fuerte. O así era considerado. Ah, bueno, ahí nada más, perdón, nada más recalcar que el día 28 de octubre es el Día Mundial del Judo a partir del año 2011. Y es, digo, un arte marcial que se practica en todo el mundo y entonces pues todo mundo sabe que el Día Internacional del Judo se festeja el 28 de octubre. Ya. Bien, muchas gracias. Jigoro Kano sobresale en esta práctica del Jujutsu, inclusive es seleccionado para hacer una exhibición ante la visita del presidente de Estados Unidos a tierras japonesas. Y Jigoro Kano participa en esta exhibición. A poco tiempo después de que es esta exhibición, en 1881 fallece su maestro de Jujutsu, uno de sus maestros, y él comienza en otra escuela. Sin embargo, a pesar de que él practica en varias escuelas de Jujutsu, él solo toma o va adquiriendo de cada escuela los elementos que para él sobresalen más o que para él son más importantes. Por lo tanto, en 1882, él decide abrir su propia escuela, su propia escuela llamada Kodokan en el templo budista Eishoji, que es muy cercano al centro de Tokio. Y ahí comienza a enseñar este nuevo estilo de lucha, que en un principio ubicaban o identificaban como el Jujutsu de Kano o Kano Jujutsu. Sin embargo, Jigoro Kano hace la aclaración de que su nuevo estilo no es el Jujutsu o el Jujutsu, no tiene nada que ver con el Jujutsu, sino que él decide llamarlo Judo. Judo o camino de la suavidad o flexibilidad. Él integra la enseñanza o el desarrollo físico a un desarrollo moral y aparte la enseñanza ética. Y lo voy a citar en este pequeño texto. Dice, un cuerpo saludable no es únicamente una precondición para la existencia, sino la base de toda actividad mental y espiritual. Sin importar qué tan buena es la salud de un individuo, su existencia será infructuosa si no la pone al servicio de la sociedad. Y bueno, aquí nos deja ver que para él no solamente está enseñando una práctica deportiva o un arte marcial, una defensa personal. Él busca crear un sistema educativo integral para el desarrollo de la sociedad y de los individuos. Esto lo podemos ya sentar o observar en las dos máximas que él deja para el Jujutsu, que es el uso efectivo de la energía o el mejor uso de la energía, que se puede, bueno, en japonés se dice Seirotusenjo. Y la ayuda mutua y prosperidad mutua, Jita Kyo-e. Estas dos son las más grandes máximas del Judo y reflejan toda la intención del profesor Jigoro Kano para desarrollar su nuevo estilo de combate, que es el Judo. Bien, Jigoro Kano es una figura importante en Japón debido a que desarrolla este nuevo sistema de combate, esta nueva escuela de combate, pero también es miembro del Ministerio de Educación, ya que aparte de la Escuela de Judo de Artes Marciales que había fundado, también funda una escuela preparatoria, da clases en la Universidad de Tokio, es doctor en Educación, hace estudios en diversas disciplinas, y bueno, gracias a eso se populariza bastante el Judo en Japón, pero uno de los eventos que es puntual y que marca la pauta para que el Judo sea más reconocido, es el combate, es una competencia de los cuerpos policiales en Tokio, el Judo de Jigoro Kano se vuelve, gana de todas las disciplinas o las artes marciales de Japón, se impone, y gracias a eso hace obligatorio para la práctica o para las escuelas policiales, la práctica del Judo, posteriormente se hace obligatorio en la Universidad de Tokio como una materia obligatoria, y más adelante para finales, para 1889 aproximadamente, se hace obligatorio en todas las escuelas secundarias de Japón. Entonces, eso marca la pauta para que el Judo se vuelva el ícono o el representante de las artes marciales en Japón. ¿Y en qué año es cuando ya se incorpora a hacer un deporte olímpico? En 1864. En 1964. Perdón, sí, en 1964, perdón, en 1964. En Tokio, en 1974. Así es, y México ahí tuvo tres participantes, o sea, México también ha tenido representación en todos los Juegos Olímpicos representando a México. Sí, efectivamente. A pesar de que Jigoro Kano extiende la enseñanza del Judo a nivel mundial, tarda un poco en volverse deporte olímpico. Él era muy amigo de Pierre de Coubertin, inclusive tuvo muchas pláticas con él para el desarrollo del deporte a nivel mundial. Los principales países a los que llega el Judo después de Japón son Inglaterra, Francia y Alemania. Estos tres países son fundamentales en el desarrollo del Judo mundial, ya que ahí se pueden encontrar las bases de las primeras organizaciones o de los primeros organismos internacionales de Judo. Inglaterra, por un lado, hace o desarrolla un Judo más enfocado a la enseñanza japonesa. Alemania desarrolla un Judo más enfocado en la práctica deportiva o en la competencia. Y Francia, por su parte, desarrolla una alternativa al Judo japonés. Cada quien, por su lado, intenta desarrollar o promover el Judo en sus países y posteriormente, en 1932, fundan lo que sería el antecedente de la Unión Europea de Judo. Estos países, al promover o al tener una cultura del Judo bastante amplia, continúan haciendo algunos eventos donde participan gente de toda Europa. Y ya para finales o para 1933, 1934, ya la Unión Europea contaba con más de 13 países. La Segunda Guerra Mundial hace que el deporte o estos organismos cesen su actividad y hasta 1947 se retoman estas discusiones para continuar con la Unión Europea de Judo. Y ya en 1948, ya se hace oficial la creación de esta Unión. Y para 1951, ya que se han añadido cada vez más países de Europa, sobre todo de Europa, se empieza a discutir sobre la creación de la Federación Internacional de Judo. En ese momento, eran alrededor de 13 países y la inclusión, o lo que dio el voto final para que se volviera la Federación Internacional, es el anexamiento de Argentina. Es el primer país que se anexa a la Federación Internacional de Judo y que participa en esta organización. Actualmente, la Federación Internacional cuenta con 201 miembros de las cinco Uniones Continentales. Y bueno, Japón se anexa a esta Federación Internacional para 1952. Y al mismo tiempo, el hijo de Yikoro Kano preside esta Federación Internacional. Y para 1960, se discute con el Comité Olímpico Internacional para la inclusión de los Juegos Olímpicos en Tokio, 1964. En esta participación hubo tres mexicanos. Y de ahí en adelante, los mexicanos no han dejado de participar en el Juego Olímpico. Así es. Siendo en 1900, digo perdón, en el año 2000, la primera participación de una mujer en Juegos Olímpicos por México. Y cabe destacar que en la última edición, pues, Vareza Zambotti y Edna Carrillo fueron las únicas representantes en Juegos Olímpicos, ¿no? Ya, este, poniendo ahí las mujeres, este, en alto, en nombre. Exactamente. En 1980 es la primera participación. ¿Es cuando llega el judo a nuestro país? No. No, a México no. A México llegó desde antes. O sea, más bien la primera participación que tuvimos en Juegos Olímpicos fue cuando estuvo en 1964 con tres participantes. Y como dice Edgar, desde ahí hasta la actualidad, México siempre ha tenido representantes dentro de los Juegos Olímpicos. Y ya cabe destacar que en el 2000 es la primera mujer que clasifica, bueno, a unos Juegos Olímpicos. Y de hecho fue la única participante en el 2000, Adriana Ángeles, que participó en los Juegos. De ahí, desde el 2000 hasta el 2016, han participado mujeres. Y las, en los, en Río 2016, las únicas participantes fueron dos mujeres. Exactamente. La siguiente, este, Edgar, porque se nos va a ir el tiempo. Sí. Ok. Bueno, el desarrollo del judo en México es, este, no se tiene un antecedente, o bueno, más bien se habla que a partir de, de, entre 1905 y 1910, se tienen los primeros antecedentes del judo en México, con Shinzo Harada y Mitsuyo Maeda. O sea, se habla de las primeras migraciones japonesas, y se dice que Mitsuyo Maeda, no, Shinzo Harada, perdón, fue mandado a traer por Porfirio Díaz, o se da cuenta que él es un maestro del Jujutsu japonés, y lo pone a dar clases en la, en la escuela de la Marina, donde también el hijo de, de Porfirio Díaz está, y se dice que a él le dio clases particulares de, de Jujutsu. Pero no es hasta 1927, 1928, donde se habla ya de una, del primer antecedente, ahora sí, del judo, que es, se habla que Plutarco Elias Calle mandó traer de Japón al profesor Nabutaka Sataka, para impartir clases de acondicionamiento físico y Jujutsu. Se dice que también el profesor tenía mucha, tenía tiempo libre, por lo cual empezó a dar clases en la Escuela Nacional de Maestros, y, y ahí empezó este, y bueno, ahí se estableció como, como profesor de Jujutsu. Después de eso, en 1929, se hace el primer torneo interescolar, en el Palacio de Mármol, en las calles de Takuba, y de ahí, en 1936, el profesor Nabutaka, pide que se traigan dos ayudantes de Japón para, para que le ayuden a extender el deporte a nivel nacional y a nivel escolar, sobre todo. A partir de ahí, el judo se tiene, se tiene más antecedentes de, de donde, de, de clases a nivel escolar, y bueno, sin, para poder hablar del judo en México, o de la, del desarrollo de las artes marciales, tenemos que hablar de Daniel F. Hernández, Daniel Flores Hernández, que es considerado como el padre de las artes marciales en México, ¿sí? El profesor Daniel Fernández, nace el 12 de mayo de 1926, en Córdoba, Veracruz, y se dice que él estaba, o aprende, tiene sus primeros acercamientos al judo y al jujutsu, en, en, en la finca, gracias a que tenía algunos, eh, su padre tenía trabajadores japoneses, que le demostraban, o que le enseñaban, eh, estas artes. Posteriormente viene a, a la Ciudad de México, y estudia, bueno, viene a estudiar a la, a la prepa 1, que en ese tiempo se encontraba en San Miguel Fonso, y, y practica la lucha. Participa en varios torneos, en varios, este, campeonatos, y se, se vuelve campeón, inclusive lo apodaban el luchador. Y en, mil novecientos cuarenta y cinco, al tener ya, bueno, él tenía diecinueve años, lo, funda su primer, su primer dojo, donde enseña, eh, diferentes artes marciales. Y, en mil novecientos, en mil novecientos cincuenta, se convierte en el primer cinta negra mexicana. Posteriormente viaja a Cuba para ratificar este, este dan, este primer dan, y para obtener también el segundo dan. Eh, Edgar, este, hay que apurarnos un, un poco, este, yo creo que ya, bueno, desgraciadamente el tiempo se nos está yendo, y tal vez sea un poquito más interesante, no que, no sea interesante esta parte, pero pues hay que hablar un poco de la práctica, de cómo, cómo se ganan los, los grados en el judo, y ese tipo de cosas. Sí, adelante, vamos a, bueno, eh, algunos elementos nada más del, del deporte, el, donde se practica, como decíamos, es un arte marcial japonés, entonces, tienen que, tenemos que identificar varios elementos que, que son necesarios para su práctica. Tener un dojo, que es el lugar donde se practica el camino, y así se le, se le designa a los espacios en Japón, también para, para realizar otras actividades, pero para las artes marciales también lo conocen. Es verdad el nombre de dojo, así para, así es, es el lugar donde, donde nosotros, por ejemplo, los yudokas, practicamos esta, este deporte, ¿no? Y, bueno, eh, a, a pesar de ser un arte marcial, pues nosotros ya lo manejamos como deporte olímpico, y, este, aquí nosotros en la UNAM tenemos diferentes dojos, uno es en el exreposo de atletas, en la tarde el profesor Hilario Ávila es el que se encarga, junto con Edgar Colín, de dar la clase, en la mañana estoy yo en el, o sea, de siete de la mañana, hay en la preparatoria número uno, el profesor Daniel López, en la preparatoria número cuatro, este, Edgar Colín, y en la preparatoria número cinco, Edgar, el profesor Edgar Álvarez. Entonces, digo, la verdad es que nosotros tenemos, este, varios lugares en donde se puede practicar este deporte. Bien, y, bueno, otro de los elementos también muy importantes para la práctica de yudo es el saludo, que cuando lo hacemos de pie, se llama Ritsurei, y cuando lo hacemos de, de rodillas, se llama Sarei, este, este saludo es más, eh, ceremonial, y el saludo de pie es más cuando estamos, eh, hacer para, para las competencias, sobre todo. Este, el saludo refleja, eh, el respeto hacia el compañero, hacia el lugar de, de entrenamiento. Hacia el profesor. Y, bueno, otro elemento que, que se necesita para la práctica de yudo es el uniforme o yudogi, ¿sí? Nada más como dato, el, el uso del, del yudogi o de los uniformes de artes marciales fue instaurado también por el profesor Yigoro Kano. Gracias a él, en la mayoría, en las artes marciales japonesas, se utiliza el uniforme blanco como símbolo de igualdad entre los competidores o entre los practicantes. Se, se divide en tres partes, el saco, uguagi, el, la cinta o, ovi, y el pantalón, shidabaki. Otro elemento es, el, la adquisición de los grados, ¿sí? También, el, el profesor Yigoro Kano fue el primero en, en otorgar un grado a sus alumnos. Por lo tanto, también el yudo es el, el deporte o el arte marcial que instaura la, que pone en práctica el uso de los grados. Yigoro Kano solamente otorga los grados Dan, a sus alumnos, y posteriormente, el profesor Kawaishi, o Kawashi, que es uno de sus alumnos directos y que desarrolla el yudo en Francia, desarrolla este sistema de grados por color, dando, como, utilizándolo como un sistema educativo o pedagógico, desarrollando desde el más, desde los niveles más básicos hasta llegar a los niveles más avanzados. Y que también, por ejemplo, en cada dojo, pues, bueno, hay ciertos, este, requerimientos para, para obtener ese, ese color de cinta, ¿no? Hay veces que la dan con las competencias, otras asistencias, la sabiduría, el saber nombres, este, o sea, todo, todo está catalogado por los grados y hay técnicas que uno debe de saber dependiendo del color de la cinta. Muy bien, bueno, ya la parte de, la parte del desarrollo técnico, como les decía, el profesor Yigoro Kano practicó Jiu-Jitsu y algunas de las técnicas, las retoma, sobre las técnicas de derribe y este, y de control en el piso, las retoma y también crea al lado de sus alumnos, algunas otras más. En un principio desarrolla esto que llamamos el GOKIU, que es un sistema de cinco principios donde las técnicas van evolucionando de mayor grado de dificultad, de menor grado de dificultad a mayor grado de dificultad. Él crea, o en su primer sistema, desarrolla 42 técnicas, posteriormente en 1920 he revisado este sistema y se reduce a 40 y actualmente, gracias a la revisión del sistema del Instituto Kodokan y de la Federación Internacional de Yudo, se cuenta con alrededor de 100 técnicas. Todas las técnicas hacen referencia a la parte del cuerpo con que predomina su ejecución y también existen algunas que tienen un nombre más simbólico, dependiendo el área del cuerpo con la que se ejecute esta técnica, podemos identificarla en un grupo y también su nombre. Así es. De acuerdo al Instituto Kodokan y la Federación Internacional de Yudo, podemos dividir las técnicas en tres categorías, que son las técnicas de derribe o proyección, las técnicas de control en el piso y también existen las técnicas de golpeo. Estas técnicas no se cuentan en las 100 que identifica el Kodokan y la Federación y tampoco se utilizan en competencia, pero sí se practican como en las catas y como método de defensa personal. Profesor, antes de que el tiempo nos empiece a comer, yo sí quisiera que me explicaran qué es eso del hipón, porque estando en alguna ocasión en una universiada, apenas nos estábamos acomodando para ver el combate y bolas, un hipón y se acabó el combate. Así es, el hipón es la máxima con la que se puede ganar en una competencia y este puede ser producido por una técnica perfecta donde tiene fuerza, velocidad y efectividad. Es cuando el árbitro marca el hipón con ese tipo de cosas o cuando llegan a derribar al contrincante, lo inmovilizan y se marcan los 15 segundos si uno lleva a Guasari o 20 si uno no lleva ninguna marcación y es cuando se marca el hipón. Entonces en el judo hay diferentes marcaciones. Bueno, ahí está, gracias por el tablero. Una que es el hipón, que como ustedes dicen, puede llegar en 2, 3 segundos o se pueden ir los 4 minutos y seguir luchando. Obviamente se tiene que, eso es lo importante del judo, que hay que atrapar al contrincante en el momento preciso para poder tener una ejecución perfecta. Exactamente, el objetivo del judo es, o bueno, en la competencia, el objetivo es ganar realizando un hipón. Hay varias maneras de ganar o de ejecutar un hipón. La primera es derribando al oponente, y como dice la profesora, intentando que su espalda toque en un solo momento todo el tatami en una forma veloz, fuerte y potente. Una ejecución perfecta. Una vez que tú aplicas o haces un hipón de esta forma, el combate está ganado. Se termina el combate que normalmente dura el tiempo. El tiempo del combate son 4 minutos, pero si tú lo haces antes, puede durar desde 3 segundos un combate hasta 4 minutos, que es el tiempo oficial, y posteriormente si hay un empate, se va a orden de score, y que es donde alguien, hasta que alguno de los dos competidores marque algo, se... Hay un ganador. Otro... Sí, otra de las formas que ya les había dicho es para ganar, es inmovilizando al oponente, poniéndole la espalda sobre el tatami, o sea, controlándolo perfectamente durante 20 segundos, si es que no se lleva ninguna marcación de Guasari, y si se lleva la marcación, pues solamente dura 10 segundos, ¿no? Podemos estrangular, que se llama Shime Guasa, en donde, bueno, se puede utilizar la solapa del contrincante para poder hacerle una técnica de estrangulamiento y que ella, o bueno, que la otra persona se rinda y también marcar el hipón. Otra es el Kansesu Guasa, que es la palanca. En el judo solamente podemos palanquear lo que es la articulación del codo. Ninguna otra articulación del cuerpo podemos palanquear, solamente el codo, y pues si se llega a hacer una palanca, este, bueno, eficaz, pues se puede marcar el hipón. O sea, digo, el hipón llega ya no solamente con la inmovilización, también con estrangulación, palanca y un movimiento perfecto. Va a disculpar mi ignorancia, profesora. En el caso de lo que decía de las articulaciones, no llegamos a zafarla, ¿verdad? Pues, desgraciadamente, si el otro no se rinde, pues sí llega a suceder esto, ¿no? Es muy raro que no se lleguen a rendir, porque pues definitivamente el dolor hace que uno se rinda, pero hay ocasiones en que, pues bueno, cuando se están jugando una medalla olímpica o una mundial, pues dice uno, se la juega, ¿no? Entonces hay veces que sí se llegan a lastimar. La verdad es que es muy raro, ¿no? Pero sí, sí llega a suceder. También, yo le digo costalazos, porque cuando les hacen la vuelta, veo que ponen a veces, me imagino que también los brazos se han de llegar a lesionar, ¿no? Pues normalmente cuando el competidor quiere evitar ser tirado por su contrincante, entonces él mismo se ocasiona esa lastimada, ¿no? Por querer parar el movimiento, pues se llega a botar los codos. ¿O las fracturas de radio cúbico? Pues no, creo que es más bien el codo o la clavícula, ¿no? El hombro. Eso por querer, pues quitarse el movimiento. Pero sí, sí. Sí, pero bueno, el judo, lo primero que uno aprende es a caer, a evitar esas malas caídas, entonces uno de los principales elementos que aprendemos al iniciar la práctica de judo es a caer, evitando meter brazos, meter la cabeza o alguna otra, o hacer alguna caída que vaya en contra de la naturaleza del movimiento. Sí, claro que es aparatoso, ¿no? Que cómo llegan a tirarse y a derribarse, pero como dice Edgar, definitivamente llega a suceder muy raro y solamente a lo mejor hasta con gente que no tiene experiencia llega a suceder. Es tan bueno el judo que la UNESCO lo clasifica como el mejor deporte de iniciación, ¿no? De niños de 4 hasta 14, 15 años es el mejor deporte para practicar. Entonces, pues definitivamente como que las lastimadas quedan un poco de lado, ¿no? O sea, llegan a suceder, sí, pero no es como que en todas las competencias, ¿no? Ok. No sé, este, ¿qué otra? Bueno, otras marcaciones que también vamos a poder encontrar en las competencias son las amonestaciones, que se marcan con una tarjeta amarilla y lo más común por lo que se llega a amonestar a un competidor es por una mala postura, por una postura defensiva, por una gare convencional, por falta de combatividad. El judo lo que apremia es que sea un deporte dinámico. Esto es también parte de lo que lo ha ayudado a mantenerse en los Juegos Olímpicos o como un deporte muy popular, porque es un deporte dinámico, es un deporte que busca que siempre todos los participantes estén combatiendo. Y es explosivo, ¿no? También. Exacto. Sí, sí, sí. Y de hecho, la Federación Internacional, como dice, lo trata de hacer lo más dinámico que se pueda. De hecho, año con año se revisa el reglamento y cambian, ¿no? O sea, obviamente las técnicas no, pero sí la manera de estar compitiendo. Antes eran cuatro Juegos y uno salía descalificado. Ahora son dos y el tercero ya sale. O sea, lo tratan de hacer más dinámico. Se cuenta con una... ¿Cuatro minutos únicamente? Es cuatro minutos si no has llegado a hacer alguna marcación, inmovilización, cosas, y pon. Si no, como dijo Edgar, si está empatado, pues nos vamos a Golden Score y hasta que haya alguien que haga la diferencia, ¿no? Que sea que tire, que inmovilice, para dar un ganador. Digo, bueno, de eso se trata la competencia, ¿no? Bueno, sí, esos son los puntos más importantes o los que vamos a encontrar en una competencia. Las marcaciones técnicas, el hipón, el wasari, las marcaciones o penalizaciones que son el shido y el hansoku mage, que es la descalificación por la acumulación de shidos o por algunas actitudes antideportivas o que vayan en contra de la naturaleza del club. ¿El tatami tiene alguna medida en el esparcel? Bueno, así es, para la competencia es el área de competencia de ocho por ocho con dos metros de seguridad que hace un área de diez por diez o catorce por catorce. También algo bien importante es el color del judogi para competencias, para poder distinguir quién es el que hace la técnica cuando uno llega a derribar, pues hay color blanco y color azul. Obviamente también para que en la televisión se pueda identificar quién hace la técnica y a quién se le marca con mayor facilidad. Porque antes existía puro judogi blanco y solamente cinta blanca arriba de su negra, de la cinta negra. Entonces era más difícil no tener el error de marcar a la hora del tablero. Entonces por eso se establece que haya un judogi azul y un judogi blanco. Ok. Y pues bueno, lo que ya les habíamos ahí anunciado en donde podemos practicar en nuestra máxima casa de estudios, pues en el exreposo, está a un costado del Estadio Olímpico Universitario, está el profesor Hilario Ávila con el profesor Edgar Colín de tres a cinco de la tarde, una servidora, bueno, estamos hablando ahí del exreposo, de siete de la mañana en adelante, en la escuela preparatoria número uno, el profesor Daniel López, en la número cuatro también el profesor Edgar Colín, y en la preparatoria número cinco, el profesor Edgar Álvarez. Entonces ahí viene toda la información en la página, en donde pueden ver los horarios, porque digo, yo me sé el mío, pero el de los demás profes no me lo sé. Sí, efectivamente cualquier duda, cualquier interés o inquietud que tengan en practicar judo, se pueden acercar a Deporte UNAM, ahí vienen los horarios en la página de la dirección de Deporte Universitario, y también en las páginas de cada plantel pueden acercarse a sus coordinadores deportivos para poder practicar judo. Que en realidad cualquiera puede practicarlo, ¿no? Así es, eso es lo importante del judo, que es un deporte de inclusión, lo pueden practicar hombres, mujeres, niños, jóvenes, personas hasta de la tercera edad, débiles visuales, niños con síndrome Down, o sea, personas con síndrome de Down, o sea, la verdad es que el judo es un deporte de inclusión. Y al igual que el karate y el taekwondo, los otros deportes de contacto también se clasifican por pesos, ¿no? Así es, obviamente, por ejemplo, nosotros en judo les podemos hablar desde la categoría de niños, juveniles, juniors y primera fuerza, pero pues nosotros nos dedicamos prácticamente a los jóvenes que están en las preparatorias y son los que son en la categoría sub-18 y sub-21, que parten de la división de 55 kilos, 60, en varonil, 66, 73, 81, 90, 100 y más de 100. En el femenil es 44, 48, 52, 57, 63, 70, 78 y más de 78 kilodramos. Así es, antes, bueno, antes de estas categorías, los primeros torneos mundiales se celebraban sin categoría de peso y a partir de los Juegos Olímpicos se incluyeron las categorías y poco a poco se han ido revisando y se han hecho categorías más con una diferencia menor entre categoría y categoría o más amigable, no una diferencia tan amplia. Así es, y obviamente, pues digo, todo mundo lo puede practicar y de hecho es la invitación que nosotros les hacemos que pues se acerquen ahora que regresemos de esta pandemia, que regresemos a los, bueno, a los doyos y pues ustedes se acerquen y practiquen judo. Qué bueno que lo mencionan, estamos llegando a la parte final de esta emisión y no quisiera que termináramos sin que antes, por favor, cada uno nos compartiera qué es lo que han hecho a lo largo de estos meses que hemos estado guardados. Me imagino que han seguido entrenando a distancia quizás con sus alumnos que nos compartan brevemente parte de esta experiencia que han tenido con los chicos y las chicas. Pues sí, definitivamente ha sido algo difícil porque pues el judo se practica con un compañero, pero aún así hay muchas técnicas que se pueden hacer este, solos, ¿no? Y se trabaja a liga, se trabajan, nosotros hacemos retos, ¿no? Que con las abdominales, las lagartijas, técnicas de sombra, o sea, sí hemos tratado de tener una, ¿perdón? Han seguido entrenando. Sí, claro, o sea, es que no podemos quedarnos parados y de hecho Edgar también lo hace por Zoom. Sí, exactamente, estamos, tratamos de mantener el contacto con los alumnos para que no pierdan esa intención o esa posibilidad que ya tenían antes de esto que nos ha tenido encerrados. Trabajamos por Zoom, se les manda trabajo semana con semana y afortunadamente el judo es tan noble que te permite a pesar de que no tienes un compañero desarrollar como dice la profesora las técnicas en sombra, hicimos un ecodomi que los muchachos podían hacer en su casa para que siguieran entrenando. Recordar que en el mes de marzo cuando desafortunadamente inició todo esto del confinamiento, de la pandemia, estábamos a semanas de llevar a cabo la etapa regional de universidad para clasificar a universidad. De hecho, nosotros nos quedamos a días de poder hacer nuestro viaje al campeonato nacional porque ahora en el judo no participamos por regiones y ahora es un campeonato nacional clasificatorio y pues nosotros nos quedamos a días de lunes a viernes que íbamos a salir pues ya no pudimos hacerlo, ¿no? Entonces, pues sí. ¿En qué sentido es psicológica? ¿Cómo ha sido el trabajo con los chicos también? Pues, digo, lo bueno es que a la menor ha sido general y todos estamos dentro del mismo barco, sin embargo, pues tratando de trabajar con ellos, ¿no? Entonces, teniéndolos activo para que en el momento que esto se abra, que seguramente es hasta el próximo año, pues estemos preparados para regresar. Sí, afortunadamente los muchachos se han mantenido activos, que es lo que más los ha ayudado a continuar o a sobrellevar este proceso o a salirse un poquito de las otras actividades que tienen. También, bueno, afortunadamente la psicóloga Jovita González nos ha estado apoyando también y pues sí, se ha hecho un trabajo continuo con los muchachos. Así es. Estamos llegando a la parte final de esta emisión. Yo les quiero agradecer, Vero y Edgar, el que nos hayan acompañado, el que nos hayan ilustrado sobre la historia de este deporte, hacer la atenta invitación para que mañana en punto de las 10 de la mañana nos acompañen en esta serie de historias y anécdotas del deporte en la UNAM en donde estaremos abordando el tema del judo pero ya concretamente dentro del ámbito de la Universidad Nacional Autónoma de México. No quisiera que nos despidiéramos sin antes un mensaje de cada uno de ustedes, un mensaje positivo en estos días difíciles, en estos días que ya se han acumulado semanas y meses de estar guardados, de estar en confinamiento para el público que nos está observando de parte de integrantes de la Asociación de Judo de la Universidad Nacional Autónoma de México, algún tipo de mensaje y sobre todo pues viniendo de parte de ustedes en donde la parte, esta parte que veíamos al inicio de la transmisión, toda esta filosofía que encierra la parte de su deporte, si nos pudieran compartir un mensaje final, por favor. Adelante, Berto. Bueno, pues yo digo lo que les digo a mis niños, digo niños porque pues todos son mucho más chicos que yo, es que pues ahorita que estamos ahora sí que encerrados aprovechen, aprovechen y estudien para que suban ese promedio y le adelantemos ahorita unas cosas sin dejar obviamente la actividad física, ¿no? Pero sí es muy importante que le echen ganas en la escuela porque a la mera hora nosotros lo que necesitamos somos deportistas, pero que sean estudiantes, ¿no? Y entonces, digo la verdad es que la universidad nos da muchas cosas, ahorita hay becas deportivas, lo que antes no había, entonces hay que estar ahí para poder aprovechar todo, solamente eso, que le echen muchas ganas en la escuela. Bueno, y sí, bueno, comparto con la profesora Verónica, es importante que traten de no abandonarse y seguir desarrollándose tanto académicamente como deportivamente en su cuerpo también les va a agradecer el que estén haciendo actividad física y afortunadamente podemos, tenemos los medios, estos medios digitales para poder estar en contacto y para tener información acerca de cómo entrenar, de qué poder hacer, ya que no estamos en un dojo o con nuestros compañeros, podemos, tenemos muchos métodos, muchas herramientas para poder, o para seguir trabajando y seguir desarrollando nuestro cuerpo, nuestra mente y pues nuestro espíritu. Profesora Verónica Amalia Jiménez Ordaz, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión de Aprende un Deporte. No, al contrario, creo que nos faltó tiempo, pero bueno, tratamos ahí más o menos de que supieran de qué se trata el judo. Gracias. Profesor Edgar Colín Hernández, muchísimas gracias también por tu participación y exposición esta noche. Muchísimas gracias a ti, Rodrigo, y a Deporte UNAM que se esfuerza en hacer estas transmisiones para que la comunidad universitaria conozca las diferentes disciplinas de los diferentes deportes que ofrece la UNAM. Muchísimas gracias a ambos. Yo soy Rodrigo de Buen, le agradezco el favor de su atención en esta emisión de Aprende un Deporte. Abarcamos el tema del judo. Mañana insistimos la invitación para que nos acompañen en punto de las 10 de la mañana por la misma plataforma de Deporte UNAM en historias y anécdotas del deporte en donde estaremos abordando el tema del judo ya dentro de la UNAM. Por hoy es todo, les pedimos de la manera más atenta que se sigan cuidando. Le mandamos un abrazo con muchísimo cariño con muchísimo afecto, con muchísima solidaridad a nuestro amigo Luis Alberto Bolaños. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias.